¿Qué es la medida cautelar que presentaron los intendentes en la Suprema Corte de la Justicia? La verdad que nuestro lema es que sigue MIR, esto es muy sencillo, creemos que este decreto que sacó Cornejo, más allá de ser totalmente inconstitucional, fue una cuestión política, meramente política, para ser mella en los candidatos del justicialismo. Nosotros consideramos, y aparte queremos, que sigue MIR como intendente de San Rafael, porque estamos convencidos que es el mejor intendente que ha tenido San Rafael en la historia. Que le ha hecho bien a San Rafael, que le sigue siendo bien a San Rafael, y que le quedan cuatro años más para poder terminar todo lo que él ha ideado en este cambio profundo que hemos realizado en San Rafael. Y si la Corte llegara a fallar en forma diferente, por supuesto nosotros tenemos candidatos, porque esto no es un trabajo de una sola persona, sino que es un trabajo en equipo, y tenemos muchas personas que pueden ser candidatos a intendentes de San Rafael para seguir con este proyecto político y con este proyecto de gestión, que vuelvo a repetir, que le hace bien a San Rafael.